Bueno que onda amigos, bienvenidos aquí al canal de Estudio Telelatan donde les vengo presentando un nuevo video En este video les voy a enseñar como ustedes van a poder hacer que sus datos móviles se gasten menos y duren más Y bueno, sin más que decirte, vamos allá Y bueno mis amigos, ya dentro de nuestro teléfono móvil lo que vamos a hacer primeramente, si tú eres un dispositivo Sony, LG o cualquier otra marca, tienes que irte abajo a la descripción del video y descargarte la aplicación con la que vamos a trabajar Si no eres un dispositivo de los antes mencionados o eres un dispositivo totalmente Samsung Lo único que tienes que hacer es buscar la aplicación dentro de tu dispositivo Como es mi caso, voy a buscar la aplicación dentro del dispositivo que conmigo es la aplicación de Samsung Max Y ahora lo voy a poner en el escritor para poder trabajar de mejor manera Bueno, una vez descargada la aplicación, en caso de que tengas otro dispositivo O en caso de que tengas un teléfono Samsung, una vez encontrada la aplicación lo que vamos a hacer es abrirla ¿Cómo la vamos a abrir? Simplemente tocando la aplicación, así de fácil Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es proceder a ejecutar la aplicación una vez descargada Esta de aquí, que se la voy a dejar abajo en la descripción del video Una vez abierta, se nos va a abrir esta interfaz donde podemos ver que tenemos este par de opciones Si quieren, prenden los datos en este momento, pero no es necesario por ahora Vamos a irnos a la opción de abajo en la parte inferior donde dice A ver, esto de aquí todavía no lo hacemos Ustedes si quieren ya prenden sus datos Pero ahora vamos a irnos a la parte inferior Donde tenemos la opción que dice móvil En la parte inferior Donde vamos nosotros a tocar ahí Ok, una vez tocamos ahí Se nos va a abrir este pequeño apartado Donde nos va a interesar la primera opción Donde dice modo rodo de datos móviles Y lo que tenemos que hacer es tocar ahí Seleccionamos Se nos va a abrir esta ventana donde le vamos a tener que nosotros dar en aceptar Pero aquí en este momento ya tienen que prender sus datos móviles Ahora damos donde dice activar Aquí en la parte inferior donde dice activar Esa de ahí Luego se nos va a activar y todo se nos va a poner en verde Ya con esto tendremos activado lo que vendrá siendo el modo ahorro de datos móviles Y eso sería todo prácticamente así de sencillo es el video Como pueden ver ya está activada la opción Ahí tenemos la evidencia Y bueno, eso sería todo Bueno, sin más que decirte mis queridos amigos No te olvides de suscribirte a este canal Ya casi me ayudarías de mucho a seguir creando videos Yo en mi caso no prendo todavía los datos móviles Pues bueno, es porque yo tengo internet en la casa Bueno, sin más que decirte mi estimado amigo Eso sería todo en este video Suscríbete y dale like No te olvides también de activar lo que vendría siendo la campanita Para así estar informado de todos los videos que subo No te olvides de suscribirte a mi canal 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 No te olvides de suscribirte a mi canal